de la falta de compromiso de Jorge Palcón y no se quedaron callados y ya se pronunció el coach vocal que nos dijo qué está pasando con Jorge vamos a ver los ánimos entre las personalidades de la Academia de Venga la Alegría se están poniendo color de hormiga y todo por la indisciplina de Jorge Palcón un elemento, un participante en la contienda no acata ciertos lineamientos rompe con los ritmos de la producción y estamos casi todos el maestro Jorge Falcón se tuvo que ir porque tiene unas cuestiones de fuerza mayor entorpece un poco el trabajo de todo un equipo de producción y no se vale como otra vez un suceso la vez pasada tampoco se quedó y yo considero que no está nada padre como esta falta de compromiso por parte del señor porque no está presente que se queje cuando de veras no de una es por falta de ensayo yo ensayo soy una gente ocupada muy ocupada el que a dos amos atiende con uno queda mal se me hace altivo se me hace un poco soberbio yo creo que debería de estar este Jorge aquí porque es parte de un equipo empieza a despertar ciertas sospechas de favoritismo no gozo de ningún privilegio recibo mi canción me pongo a ensayar lo que voy a hacer es quitar la silla porque si no está no debería en fin de cuentas estamos peleando semana con semana nuestros pintajes nuestras canciones te tocó la bonita bienvenida de estar nominado yo creo que hay que ser parejos o sea si no estás presente y vamos por una semifinal debería estar nominado automáticamente todos sus compañeros unánimemente decidieron retirar la silla yo en ese momento pensé que está significando todo esto a todos aquellos que me dicen cosas les mando bendiciones les mando éxito mira yo siento que Jorge Falcón es una persona admirable que tiene muchos años de trayectoria pero cuando estás trabajando en un equipo en donde todos están dando lo mismo tienes que adaptarte al equipo por eso todos están enojados porque él no está trabajando al mismo ritmo voy a ser abogado del diablo en este caso abogado de Jorge Falcón él dijo me sale bien con uno de una se llama solidaridad al equipo y el equipo tiene juntas de trabajo tiene ensayos tiene horarios y todos quieren que hay una cosa en la producción el tiempo de la producción hay costos prender el foro pedir una cámara pagarle un maestro todo eso tiene unos costos que se están acrecentando porque al maestro hay que tenerle horarios especiales digo y aunque diga que le sale bien pues también a Vivian si le sale a Vivian este si Vivian no necesitaría nada pero tiene razón tiene razón es un buen punto ella podría decir con permiso yo no me voy mándenme mi canción y nos vemos el viernes tienes toda la razón y llegar directo aquí la pregunta y es para la producción es que vamos a hacer porque ya se nos fue Casasola y el viernes no está en peligro Jojo Jorge no si lo peor que le podría pasar a Jojo Jorge este viernes es caer nominado pero no va a salir si no se puede ir alguien como Rubén que es muy talentoso o se puede ir alguien como Ferca que si claramente no canta bien se puso las pilas durísimo en el segundo concierto ahora que tiene que hacer adaptarse a las reglas de la producción llegar en los horarios y en los tiempos atender lo que le piden el equipo de producción para que el viernes llegue como se debe y no haya más quejas de los compañeros hay alguien que se moría de ganas de estar aquí y era Casasola yo voy a poner ahí mi opinión querida productora me parece que si no cumple alguien las reglas y alguien se muere de ganas de cumplirlas valdría la pena pensar si es que regresa yo me quedé con muchas ganas de escucharlo porque está divino estaría padre un cara a cara con Jorge que es Casasola comediante versus comediante también el duelo de la comedia cantando por un lugar en la academia de Venga la Alegría bueno eso no es eso nuestra pero bueno está claro que el viernes se va a poner intensa la tercera gala de la academia de Venga la Alegría estamos ansiosos por ver todas las sorpresas que nos van a presentar las personalidades así que pendientes hasta el viernes que nos van a presentar Gracias.